hola qué tal y bienvenidos a las reseñas de javier gutiérrez chamorro puntocom hoy con este erhard watches el modelo es el lusitania y la variante es esta espectacular sunshine yellow vamos a hablar un poco de erhard porque el heart es una micro marca poco conocida y es de origen portugués tiene su sede en portugal en la web en javier gutiérrez chamorro puntocom he reseñado bastantes relojes de origen portugués pero nunca conocía a erhard y creo que en el canal es el primer reloj portugués al que traemos sin embargo tiene un detalle que creo que es crucial para todos los aficionados es un reloj que nos dicen que está hecho a mano en portugal probablemente los componentes vendrán de asia pero bueno a fin de cuentas está ensamblado en portugal y todo ello a un precio de tarifa oficial de 309 euros y que ahora está rebajado a 249 euros 249 euros es el precio que tendría este reloj pues en una marca generalista asiática tipo pues islander y aquí tenemos pues lo mismo pero hecho en portugal y hecho bajo demanda de hecho mi reloj tardaron pues aproximadamente dos semanas en enviármelo porque lo tuvieron que montar vamos a hablar un poco de la marca y luego sigo contando el jard fundada por yo ahora ojo pues bueno se toma ese se inspira en los en los pioneros de la aviación de hecho lo de erhard pues seguramente venga de amelia erhard la pionera la mujer pionera de la aviación y lo que les motiva es pues bueno la idea aquella que tenían los pioneros de hacer cosas que parecían imposibles que es el imposible que parece para muchos y que los de erhard se han propuesto demostrar que no pues que el lujo puede ser asequible para todo el mundo y que todos lo pueden experimentar ya os digo un reloj ensamblado a mano en portugal y fijaros aquí estamos con pioneros como tempore lux o como trigalux y ya está y no hay más y en portugal que es un país mucho más chiquitito que españa pero a su vez con mucha más cultura relojera que el nuestro pues ya tienen marcas que ensamblan relojes a mano y a una fracción del precio de lo que tenemos aquí por no hablar de lo que tenemos en francia que lo visteis con los charly parís que se disparan los precios para mí resumen 249 euros y tenéis un reloj de calidad con controles de calidad reales ensamblado en europa en este caso en portugal y no sé me parece un camino digno de admirar bien al modelo el modelo os he dicho que se llama el lusitania lusitania no por el primo del titanic sino en honor al primer avión que usaron sacadura cabral y gago cautino y que fue un viaje en el que cruzaron el atlántico básicamente fueron de desde portugal hasta brasil o desde brasil a portugal no no recuerdo ahora mismo una gesta que en aquel momento unió dos países que hablaban el mismo idioma separados por el océano y que es un poco pues lo mismo que nos pasa aquí en españa con con américa latina no somos países hermanos pero nos separa el mar pues bien estos pioneros sacadura y gago pues hicieron esa travesía en un avión y la gente de erjar pues se ha querido inspirar en en esa hazaña para ofrecer un reloj pues bueno que lo conmemore los lusitania están disponibles en varios colores en negro en azul en verde y bueno yo opté por esta versión en amarillo que llama más la atención y es la que ellos llaman sunshine yellow estamos ante un reloj con estética diver que no es un diver como podéis ver aquí simplemente es un reloj deportivo con resistencia al agua de 10 atmósferas es decir 100 metros más que suficiente para la mayoría de todos nosotros que cuenta con un cristal de zafiro plano un bisel rotativo unidireccional como estáis viendo de 120 clics por lo que percibo aquí con un inserto en color negro de material cerámico y vamos a alinear el bisel un diámetro de 40 con 5 milímetros sin contar la corona una caja de acero inoxidable 316 l pulida por los laterales cepillada en sus superficies una trasera roscada con una rosca tipo tipo rolex aquí el número de serie que comentábamos en la tarjetita de garantía y bueno grabado a láser erhard que es el nombre de la marca una corona que también va firmada con el isotipo de erhard y que opera a rosca y eso que en un reloj de 100 metros de resistencia al agua no sea no sería necesario pues ellos se lo han implementado qué más tenemos que nos llama la atención bueno no la voy a enroscar y os lo enseño lo que tenemos es una esfera carente de fechador muy simple todos los elementos están impresos salvo los índices que van aplicados y os digo carece de fechador pero lo que han hecho ha sido montar un calibre seiko nh 38 es decir el primo de los nh 35 pero sin fechador con lo cual no tenemos el defecto de la posición de corona fantasma un detallito que incluso en relojes mucho más caros no solemos encontrar pero que a mí me da una idea de pues bueno lo que lo que se han currado el el reloj al final si diseñas una pieza y es verdad que con este precio no puede ser una pieza súper avanzada pero sí que han cuidado todos los detalles con mucho más de lo que sería el mínimo exigible ya os he comentado el calibre que toca sin ventana fechadora bisel con inserto cerámico cristal de zafiro y por lo que nos dicen un buen loom que en todo caso luego veremos en el laboratorio así que bueno vamos un poco a ver el cierre es un cierre que está firmado grabado a láser la calidad no es extraordinaria del grabado pero bueno da el pego el desplegable es muy grueso así que aunque el esquema es tipo pagan y design en cuanto al cierre sí que os puedo decir que es grueso vamos a cerrar a ver cómo cierra se siente de calidad vamos a abrirlo de nuevo bueno cierra también bien es decir aunque sea el mismo esquema de los relojes low cost chinos pues al menos o está bien afinado está construido con con mejor calidad y vamos a ver el interior ya puestos lo vuelvo a abrir así hacemos una prueba de estrés y esta parte de aquí que yo creo que es decorativo no es una una extensión de buceo del brazalete pues tal cual ha llegado le he dado carga al completo lo veis con la esfera puesta a las seis y en el crono comparador sin ningún tipo de rodaje hemos visto que está entre 678 segundos al día ahora ha aumentado a 10 son cifras buenas para un calibre seiko nh de gama de entrada y probablemente nos inducen a pensar que este calibre ha sido ajustado que es algo que puede hacer una micromarca que orgullosamente declara que son relojes ensamblados a mano para que veamos cómo se comporta vamos a cambiarlo de la posición y vemos pues a medida que se estabilice como cómo se va comportando mientras tanto ya que muchos me habéis dicho que estos tiempos lo podría explique aprovechar para hablar del calibre es que no hay mucho que decir el nh35 de tmi o si la división de seiko que vende a terceros es un calibre con base nh35 es decir carga automática remonte manual parada de segundero carga automática bidireccional 24 rubis 21 mil 600 vibraciones por hora muy usado en la relojería no tanto en esta versión nh35 pero si en la pero no en la nh38 pero si en la nh35 y aquí veis cómo está cambiando estamos a cero segundos al día ya eso demuestra que sí que efectivamente el calibre ha sido ajustado porque ahí va clavado a cero y ciertamente la diferencia posicional que habéis apreciado vamos a ponerlo en otra en otra posición más para que veamos las diferencias posicionales que veis no se deben a una falta de ajuste que está claro que lo ha tenido sino bueno a las limitaciones inherentes de del calibre es un calibre de entrada algunos salen muy buenos otros salen normales otros salen peores este ha salido por lo que yo veo de los normales pero sí con un que con un ajuste más que digno fijaros en esta posición vuelve a estar a cero y bueno unas buenas cifras 159 gramos con todos los eslabones del armis en su lugar no es tanto como pensaba si bien aunque es todo a cero pues es un reloj de tamaño relativamente contenido efectivamente es un cristal de zafiro longitud o lactulac o distancia entre asas 49 con 3 milímetros sin sorpresas teniendo en cuenta las dimensiones y el diámetro del reloj muy elaborado el lume está mezclando un compuesto que brilla en azul con uno que brilla en verde debería ser bgw 9 en los índices y la perla y debería ser c1 en las manecillas son combinaciones que quedan muy espectaculares pero cuyo rendimiento nunca suele ser el ideal y ya estamos intuyendo que el brillo de las manecillas va a decaer más rápido que el resto no obstante vamos a esperar unos minutos y lo vemos pues lo que os comentaba las manecillas horarias luminosas casi han desaparecido se puede intuir la hora pero nada más lo cual es una pena porque fijaros que los índices son perfectamente elegibles con mucho brillo un nivel de luminiscencia que podría ser típico de un diver y llama mucho la atención la perla que veíamos antes del mismo color pero que en realidad es otro tipo de lume que vemos aquí como azulado y que queda espectacular al final siempre se decide entre espectacularidad y funcionalidad y bueno el tema de las manecillas yo lo habría intentado resolver de otra forma aunque permitiré aunque perdiéramos espectáculo viene en una cajita protegida con una cubierta de eslizante negro de cartón el estuche que es es acolchado es agradable sintético con unas costuras que son reales en color blanco no es nada del otro mundo pero sí que hoy está está bien y pues dentro tenemos la tarjeta de garantía de erhart con el número de serie del reloj la fecha el qr para conseguirla el manual de instrucciones en digital y un interior la verdad que está muy bien con una almohadilla de calidad y un pañito de limpieza que vamos a ver que no está firmado bueno me hubiera gustado que estuviera firmado pero al final cuando compramos un tipo de reloj así lo que queremos es pagar reloj y no pagar tanto acompañamiento y lo importante el reloj el lusitania sunshine yellow no tengo mucho más que agregar de este reloj tras haberlo estado usando me parece que tiene un precio imbatible para todo lo que ofrece un poco más que un pagani design o similar que mencionábamos pero con unos materiales no pero con unos ajustes y unos controles de calidad que se notan cuando se lleva se nota cuando se ve y que lo visteis en el crono comparador inclusive son esos valores añadidos que bueno que aportan y que otras marcas harían disparar su precio y aquí pues eso menos de 250 euros por un reloj que está ensamblado en europa en portugal y que es un plus un diseño y unas dimensiones que gustarán a la mayoría de vosotros que seguramente no apasionen porque le falta personalidad pero bueno que no va a desagradar y que es cumplidor en ese sentido destacar la honestidad de la marca fijaros automático 100 metros que bueno con una corona roscada y una trasera roscada pues cualquiera se podría haber tirado el pisto por decirlo así y ponerle un 200 metros que queda mejor que le hayan puesto 100 metros para mí significa que miran las cosas que lo han testado en hermetismo y en presión y que son honestos que no quieren prometer algo que no es así que muy contento de haber descubierto esta marca que nos ofrece algo diferente a un precio razonable una marca poco conocida que espero que tenga éxito y que vaya más y un gran trabajo por parte de lo que ha hecho yo así que bueno si os ha gustado este vídeo me lo decís en comentarios le dais likes os lo mandáis a vuestros amigos me enviáis 100.000 euros en un sobre lo que prefiráis nos vemos en la siguiente chicos un saludo